Mejorar las condiciones de vida de las familias meridanas ha sido uno de los principales motores del trabajo de la actual administración municipal y una de las principales herramientas para lograrlo es el plan municipal de vivienda, afirmó la alcaldesa María Fritz Sierra. Recordó que mediante este programa el ayuntamiento cierra la brecha de desigualdad en Mérida y este año sumará mil acciones de vivienda a las 5 mil realizadas desde el inicio de la administración que encabezó Mauricio Vila Dozal hasta el año pasado. La presidenta municipal visitó a la familia Muñoz Q, beneficiaria de la construcción de piso y techo, para la habitación de su vivienda ubicada en la comisaría de Cauquel. La alcaldesa expresó su satisfacción por entregar esa obra de piso y techo que conforman parte de las 215 acciones de vivienda programadas para la comisaría de Cauquel a lo largo de la administración 2015-2018. Notivisión